Coincidiendo con el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, el Ayuntamiento de Campo de Criptana, a través del Centro de la Mujer, inauguraba en la esquina de las calles Fernández Calzuelas con Pío XII, un mural alusivo a esta lacra, el cual ha sido diseñado y pintado por la artista Marina García, en colaboración con alumnos de distintos centros educativos del municipio. Este acto institucional volvía a reivindicar, una vez más, la erradicación de este tipo de violencia ejercida sobre el colectivo femenino simplemente por el hecho de ser mujer. Una violencia que ya se ha cobrado la vida de más de mil mujeres en los últimos 15 años y que para el primer edil criptanense Santiago Lázaro era necesario atajar desde las instituciones a través de iniciativas educativas que fomentaran una cultura igualitaria entre niños y niñas, en tanto que este tipo de actos no diferencia escalas ni estatus. Es una evidencia que es un tipo de violencia, en este caso por ser mujer, y que afecta a todas las escalas, a toda nuestra sociedad. Y que en este caso desde la institución, desde el ayuntamiento, tenemos la obligación moral y legal, además de combatirla con este tipo de actos simbólicos y apoyando en este caso a las mujeres y a las víctimas. Desde el Ayuntamiento de Campo de Guistana además estamos llevando a cabo un plan de igualdad, que es precisamente una muestra de ese compromiso que tenemos con la igualdad clara desde la máxima institución municipal como es el ayuntamiento y que pretendemos que se extienda a todos lados. La educación es fundamental y desde los colegios donde se tiene precisamente hay que fomentar esa cultura de igualdad para que sean los niños y las niñas los que desde pequeños fomenten esa cultura igualitaria. Precisamente durante la lectura del manifiesto elaborado desde el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha se solicitaba el compromiso de las personas que creían en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres para, a través del diálogo social y el consenso, avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, tal y como se recogía en la Ley de Violencia de Género de nuestra región. Conseguir que esta lacra deje de ser una de las principales causas de muerte para mujeres de entre 15 y 44 años es, según recogía el documento, responsabilidad de toda la sociedad y, sobre todo, de las administraciones públicas. Con el objetivo de dar visibilidad a este problema, el mural pintado por la artista y los escolares criptanenses habla sobre la libertad de la mujer, entendida como la vida del ave fénix, que es capaz de resurgir de sus cenizas, enfrentándose así a la peor situación. El mural, fundamentalmente, lo que representa es la libertad de la mujer y se basa en la metáfora que todos conocemos del ave fénix, que es un ser que es capaz de resurgir, cuando se encuentra en una de las peores situaciones, pues resurgir de sus propias cenizas y volar y ser libre. Entonces, lo que he hecho ha sido basarme en esa metáfora para componer el mural, que se divide fundamentalmente en dos partes. Una es la parte de la figura de la mujer y toda la vegetación que la envuelve, que representa esa parte que vemos más cercana, en la que la mujer pelea por ser libre y estar en igualdad de condiciones con los hombres, y está representada con ese trazo más sólido, esos colores tan potentes, en contraposición con el pájaro, que es esa esperanza que la mujer tiene y la parte que vuela y que se ve con un trazo más realista, más suelto. Los asistentes al acto tuvieron también la posibilidad de sumarse a la causa de la campaña Doy la cara contra la violencia de género, haciéndose fotografías ante el mural, gracias al fotomatón instalado para tal ocasión, y reflejando así la necesidad de concienciación de toda una sociedad ante esta problemática. Precisamente, y al hilo de esta conmemoración, la Asociación Feminista Las Violeteras convocaba un acto reivindicativo en la Plaza Mayor. Bajo su eslogan contra las violencias machistas, el colectivo presentaba una campaña basada en botones de distintos colores, con los que pretendían seguir cosiendo el feminismo en las calles. Unos botones que recogían lemas y frases alusivas, como somos el grito de las que ya no tienen voz, mientras haya una mujer sometida nunca seré una mujer libre, o de camino a casa quiero ser libre, no valiente, entre otras. Componentes de Las Violeteras, acompañadas de representantes de otros colectivos feministas y sociales, leyeron diferentes manifiestos reivindicativos, donde buscaban hacer partícipes a los asistentes de la necesidad de medidas efectivas con las que paliar esta lacra. Palabras que eran respondidas con aplausos del público, quienes también guardaron un minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género. Para conocer más acerca de esta campaña, pueden visitar las redes sociales de Las Violeteras. Finalmente, hacerles partícipes de la instalación de una exposición sobre distintas manifestaciones de violencia y desigualdad, que está colocada en el Hall de Acceso a la Casa de Cultura y a la cual están acudiendo escolares de distintos centros educativos, los cuales son guiados por los más de 25 paneles que conforman la muestra. Una colección que también puede ser visitada por el público en general a lo largo de toda esta semana en el horario de apertura de la Casa de Cultura.